Yeah Segunda La frase de Esa que me han dicho que no te gustó Pase por un pídeo Pase por un pídeo Pase por otro 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 ¿Ves? Esto es una velocidad humana ¿Está bien? Pero dale Entonces ahora vamos a hacerlo Eh... Un poquito más rápido, ¿vale? Esto es complicado O sea, hay gente que puede morir haciendo esto Increíble Que bueno va a ser Con el estribillo me vais a poder ayudar Porque el estribillo todavía es Pase, ¿vale? Dice, ya No entiendo lo que diges Porque lo que es mas maliz Da igual lo que esnes Ellourance Ta sinta Ya En la wat tempo es el prastero Mas el color puede finalizar Que no se cumple La putimenta Que no se muten Se repiten Los textos Si no entiendo la cabeza de silencio Todos tienen dentro de su lado Pero no cantan que se te pusiera Solo aprender a preguntar cuál es su lugar Y no te jazan llegaré Como me escribo en bra Como? Como si eres campeón Y llegas a ver Sabes cuando te he disfrutado La voz eres el club Solo lo digo No vamos a la primera Que se entiendo No me importa Cada vez que me hagas A mi no va a pedir Si no te crees Si no te quiero aprender Comentarte para hacer esto Vienes solo el mar Que le tiene que valer Venga Si eres de copia de tus letras Compras que eres calapeña Debería no importa Lo que piensas Chicharra despierta Chicharra despierta De todas maneras Lo ha puesto rápido del todo Porque se puede hacer más rápido Bueno da igual Para la próxima La próxima vuelta Mira Perdona Seguridad por favor Mira Cambiando de registro Una de las cosas Que más me gusta De esto que hacemos Es que tenemos la capacidad De poder decir Lo que pensamos Es una cosa que Habitualmente Pues no encontramos Ese espacio Tú estás en el instituto Estás en la universidad Estás en el colegio Y cuando te pones a hablar El profesor que dice Chich niño cállate Sin embargo el rap Lo que te dice es lo contrario Es habla, cuenta cosas Estamos en una época Que sabéis que es bastante complicada Es una época En la que de repente Nos engañan No sé si os habéis dado cuenta Pero en el sistema Escucha, escucha Bueno Y lo sabes Y lo sabes Si hay una diferencia importante Tienes razón De verdad Acepto Pero bueno Mirad En el sistema judicial Que hay en España Hace años Que está prohibido El castigo físico Lo sabéis Tú no puedes hacer nada Nada Para que después de un juicio Con un juez Con un abogado Con fiscales Y con todo eso Después de no sé cuantísimos meses Te puedan pegar ¿No? O te puedan clavar algo No hay nada suficientemente malo Como para que te peguen Según las leyes internacionales Se dice que la migración No es un delito No es un delito De modo Pero sin embargo Si aceptamos que Gente que intenta migrar A saltarse una valla Sin haber hecho ningún delito Sin haber tenido un juicio Se le pueda clavar cuchillas Que ahora llaman concertinas Y se quedan tan anchos ¿No? Yo creo que hay que llamar la atención Sobre este tipo de cosas Porque lo que hacen estos Los que ponen las leyes Igual que no les importa A aquellos que se clavan Las cuchillas En las manos Tampoco les importan A los demás ¿No? Entonces nosotros Tenemos que ser capaces De entender que efectivamente No nos engañan Aunque ellos mienten ¿No? Suéltalo Mienten Entienden que es el televisor Y nos Hablan con total corrección Pero Mienten Dicen tener la solución Y luego Mienten Nadie les creí con razón Porque Mienten 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 Un error Ellos Intenderán La solución Y luego ¿Lo sientes? ¿Ah? Hay algo ahí dentro Que hace La vida Primero en la sala De autopsias Hoy practico Un habitual Ritual Sonreír al madrugar Y apreciar Porque no tiene precio En los detalles Ahí reside mi esperanza Me vi con escorpión Y equilibro mi balanza Si vuelvo a competir Con los demás Solo es curiosidad Por ver si alguien me alcanza Morirán las dianas Pero yo seguiré Conservando mis lanzas Me representa el chollín Más que Sancho Panza En esta junta De ríos De asfalto Y cebras De torres De cristal Y acero Que arañan Y dañan Y da un paso Mundo nuevo Bajo mis pies El suelo tiembla El mundo se descompone Entre túneles y tinieblas Solo un hombre como yo Puede ser amigo de la niebla Candidato número uno A convertirse en leyenda Yo fui la luna De sangre sobre el desierto Hoy solo soy Palabras Palabras Acariciadas por el viento Cuando la soledad Me acompaña Y me mantiene despierto Dime que no Es cierto Es una suerte Que existan Sonrisas de oxígeno Por supuesto Asumo Que soy una nube de humo Confímenlo y pretónico Como un número uno El número uno Es el venido de Barcelona El número uno Es mi hermano Chollín Lo ha dicho él antes Pero Hoy Hoy Especialmente Cada uno de vuestros Aplausos Y cada una de vuestras Sonrisas Quizás son más importantes Que nunca antes ¿Ok? Tenerlo presente Tenerlo presente Fuera, vete Puede que lo más A ver Hay una cuestión de preseñón Ni nada Soy un rapero, ¿sabes? Nosotros pegamos tiros Y eso Pero Puede que Puede que lo mejor Que tenga esto Del rap Es eso Que realmente Terminas haciendo Amigos y hermanos Por todo el mundo Eso es algo muy bonito Que sabes que tienes Un montón de casas En un montón de sitios Y compartir escenario Con gente a la que admiras Pues es algo Que mola más Que verles incluso Desde abajo Ose Siempre ha sido para mí El mejor letrista Que he escuchado Me encanta Me hipnotiza Entonces Lo que voy a hacer ahora Es aparte de Bueno De haberme pegado el gusto Yo para mí personal Un regalo propio De subir al escenario Y verle desde cerca Os voy a decir que He tenido la suerte De compartir micrófonos Con un montón De MCs ¿No? Muchos de ellos Los conocéis A otros de ellos no Pero Te pones a trabajar con ellos Y dices de repente Los tiempos cambian La vida nos hace crecer Mis abdominales Un día se marcharon Para no volver Deben de estar por ahí perdidos Con el crío Que en el insti Se quedaba a medio día Castigado en el pasillo Los recreativos Las pesetas Mi enamoramiento Con el rap En una eterna primavera La discoteca Camiseta Y freestyle En la chaqueta Un parche chulo Y en los pies Y digo night Porque era Las zapatillas Eran falsas El que las llevaba real Hacíamos ritmos Con las palmas Y soltábamos ras Nos burlábamos De la pasma De los fachas Y la sociedad Cuando aprendes inglés Oye el no public Y aprendes a decir Fuck you Antes que good morning Eran más importantes Los cascos Que el conjuntado En colores La ropa negra Y en la mochila Botes Will Smith Era Fresh Prince Ayer Eras toriaco Si le llamabas Fíncipe de Belén Caer en una rima Significaba caer Nada de shh Nada de playback Nada de parecer No Del cuaderno de rimas Al ordenador Entre las bases La astral cartera Y el mega upload Hemos cambiado No implica que no disfrute Ayer solo se embarque Hoy nos oyen Multitudes Y eso es bonito Y ahora sí Os voy a explicar Lo que va a ocurrir A partir de ahora Voy a hacer Los dos últimos temas Del concierto Entonces Existen dos posibilidades Una Que realmente sea así Y me haga los dos últimos temas Del concierto Y me pire O que Me haga los dos últimos temas Del concierto Y vosotros digáis Otra, otra, otra Y luego vuelvo al taller Pero La única posibilidad De que yo vuelva a salir después Es que en estos dos últimos temas Que quedan realmente Me demostréis que merece la pena salir Yo ya voy Ya he cobrado Lo pongo que haya Que se haya sacado